El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desatado una nueva controversia al enviar una costosa misión a Panamá con el objetivo de recuperar los restos del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, quien falleció hace casi 130 años. La movilización de recursos considerables, incluyendo un buque y más de 80 elementos de las Fuerzas Armadas, así como personal especializado de la Comisión Nacional de Búsqueda, ha generado preguntas sobre si esta acción responde a un capricho personal del mandatario. Mientras tanto, en México, las Madres Buscadoras, quienes han estado luchando por encontrar a sus familiares desaparecidos en los últimos años, se sienten abandonadas por las autoridades. Con más de 100.000 personas desaparecidas en el país, estas mujeres se enfrentan a una situación de completo desamparo por parte del gobierno. Estamos en una tremenda confusión, de decir los colectivos, de no entender qué pasa por la mente del presidente al hacer esto. ¿Por qué mandar tantos elementos, tanta seguridad, gastar tantos recursos en la búsqueda de una persona que a lo mejor ya ni tiene familia? ¿Y por qué no buscar a los desaparecidos que han desaparecido en sus escenios? Se nos hace una burla para todas nosotras, las familiares de personas desaparecidas. Eso nos hace como que una falta de respeto porque principalmente, una de las principales barreras y una de las principales problemáticas, sino que la problemática principal para todo este sistema de la búsqueda de una familia desaparecida precisamente es el tema presupuestal.